El IBEX ha retrocedido este ojo bebes más de un 1%, situándose por debajo de los 6.800 puntos. El selectivo español ha caído presionado por los descensos en los bancos, pero sobre todo por Inditex, que se ha dejado un 5%. A pesar de que Santander no ha sido una de las más bajistas de hoy, no está pasando por un buen momento. Hasta el punto que el banco está cotizando los mínimos anuales, por debajo de los 2 euros. Los expertos técnicos de Bolsamanía señalan que el banco está fatal. La situación tampoco es muy positiva en Estados Unidos. A pesar de que Wall State ha empezado en verde, no ha tardado mucho en darse la vuelta. Esto se ha producido después de conocer otra ronda de pésimos datos económicos, como por ejemplo las peticiones de desempleo semanales. En las últimas 3 semanas se han destruido 22 millones de empleos.